Chao, chao. Se lo hubiera agradecido. Quien hubiera colocado las descolorías del cementerio. La desgracia que yo tengo la sufro yo desde pequeñito. Mi madre se llama Rosa y mi padre va con mojo afrindo. Puse a 131 supermila flores que yo tenía. Cada vez que yo me metía, te juro que soy realista. Me ponía más caldeado y más colorado que el huevo un tigrita. La madre que me parió se me está atascando ya la nariz. Pero aquí con tantos boles vamos a jatarnos. El día que yo nací nací con granito hasta en la manita. Porque hasta la comadrona que era la doctora Margarita. Y ya en la 512 me trae un gatito de regalo. O pone las flores de paz y de flores ocho ramos. Que me puse yo más feo que tal pulpillo de gran hermano. En el mate de la leccia sufrimos mucho los españoles. Y la sufrimos por dentro igualito que la hemorroide. Te voy a dar un consejo para que no sea pa' ti un trastorno. Si eres eléjico a la leche, a la te camina el polvo. Lo único que te aconsejo es que no valga un ratito porno. La madre que me parió se me está atascando ya la nariz. Pero aquí con tantos boles vamos a jatarnos. Y me quedan muchas cosas, muchas cosas que de ti. Pero ya mejor me callo y es que tengo que admitir. Que como siga soltándome que oscilé el brazo al concurrir. Y un lugar muy representativo de Cádiz el que han elegido para su puesta en escena. La Plaza de las Flores y esa escalinata de la fachada de Correo. En la que tantas veces han actuado esta agrupación durante los fines de semana de Carnaval. Paco, me gustaría comentar que allí las agrupaciones no tienen un número limitado de componentes. Y muchos han tenido que sacrificar para no estar hoy ahí en esa tabla. Vaya, complicado, complicado. Que lo han tenido, es cierto, para descartar voces. Pero bueno, esto es así. Aquí en Cádiz sí que hay límites de componentes. En Mérida no lo hay. Y es también por algo que ya también se debate en Mérida. Para poner también un límite de componentes. Y supongo que también se hará como aquí en Cádiz. Porque tenemos, o sea, copiamos, entre otras cosas, hemos copiado las bases un poco del concurso de aquí. Para seguirlo allí, porque ya os digo, esto es un poco el espejo nuestro del Carnaval de Mérida. Paco, la letra de esta agrupación que es de Alae Sidoncha. La música que es de Javier Alae Sidoncha. Y la dirección de Sergio Román Pérez. Los dos músicos además, músicos profesionales. Vamos a escuchar el primero de los pasodobles. Se preparan, afina la guitarra. Ahí estamos abriendo. Me he creído muchos carnavales. Mi padre me amaba mientras, mientras ruido me cantaba por un tontal Martínez. Aún la que vea, soy prematuto. Dominaba este portuario como ninguno. Y en mi casa se no sabía ni la tarraguno. Mi padre a mí me decía. Y por traerme el pito caña, yo me puse como loco. Y el pito que se regaña, pase la bricha a mi noche. Y así desde la inocencia, desde que éramos chavales, quedamos prendidos aquí. Y la tinta de plata y tus carnavales. Y en la viña escucho hablar de su gente y sus rincones. Cariño te conocí, a través de tus canciones. ¿Cómo no te va a querer la gente de esta manera? Así es que hasta te quiero yo. Y mira, vengo de fuera. A mí no me da el aire de la caleta. Ni he visto manas las fuentes de la amera. Perdóname por sentirme un caritano. Perdóname si mi sueño está hoy aquí en tu mano. De Mérida hemos venido, pisa a tu cielo. Que pasemos, no pasemos, te atrofalla. Estoy aquí, pisarte pa' que te ha un premio. El protagonismo se lo cedemos al Modena, a Paco Báez. Le cedemos la conducción de esta retransmisión. Para que nos cuente cómo se siente, cómo lo está viviendo este hecho insólito. Por primera vez una agrupación extremeña en las tablas del Falla. Yo, como decimos allí, los pelos como escarpia. Han cantado en un paso doble un poco lo que sentimos todos los emeritenses. Para nosotros el teatro Falla es lo más. Los compositores gaditanos son lo más. Siempre tenemos, me vuelvo a repetir, nos hemos reflejado un poco en ellos. Nos hemos mirado en ellos. Y bueno, ahí han cantado ellos con el sentimiento que se le puede cantar a esta fiesta después de vivirla. Y de haberla mamado desde bien pequeño. Al Modena, tú recordarás en ese reportaje. Vamos a continuar. Segundo paso doble. Dicen que ser bien nacido será agradecido. Esta noche le queremos cantar a nuestro maestro de gratifar, al grupo del que aprendimos. En nuestra vida, los carnavales, sin duda alguna son parte muy importante. Pero es más un caballero siempre elegante. Un lujo de Chirigota. No, aleluya del cielo, pa' que samuráis de brisa, superen mi calidad. Fuiste en mi jada madrina, que levanta vuestro aire, de un salida a los peines. Y a la tierra, cara al sol, le hemos creado más de un cumplecito. ¡Eso! Calma no tiene cura ya, el Dios como ha acomodado, nunca la fiesta sabo. Aunque estuviera amañado, soy valiente pa' decir que no me siento brinado, fugitivo y feliz. Y espero haber demostrado que la humildad un grande vale el ejemplo. Pa' todos los que nos miramos en vuestros veos. Que el tiempo pasa y quedan las personas, que no hay niños más grandes cuando alguien se emociona. Os queremos agradecer todos los consejos, estos doce forasteros no se quieren ir de aquí. Sin dar gracias compañeros. Agelito, paso doble dedicado a nuestro compañero, el Chery, Paco, ¿qué te ha parecido? Bueno, pues sí, porque además han tenido o tienen ya buena relación los representantes y los autores, o los autores en este caso de la agrupación con el Chery, y con muchos otros autores que ya también han pisado escenarios en Mérida. Ahí se viene a demostrar que el carnaval de Cádiz se sigue mucho en la capital de Extremadura. Otra peculiaridad del reglamento de Mérida es que allí se cantan dos tandas de cumple en lugar de una como se hace aquí en Cádiz, ¿verdad Paco? Sí, es verdad, presentación, paso doble, dos cumple, paso doble, dos cumple y el popurri. Recuerdo esa frase de Sergio Román en un reportaje del programa Es Carnaval, para nosotros venir al Falla es como si mi equipo de fútbol sala fuera a jugar al Bernabéu. Me quedé con ella y hoy la transmito a todos ustedes. Señoras y señores, cumple. ¡Pito, pito! Este es el test del olivo, este es el pelo del animal. Y este que me pica tanto, este tan enrojecido, este que me da por culo, seguro que el de mi suegra a mí ya no se me para echar. El polen de las gramíneas me sienta bastante mal, y el polen de localito y el romero más mucho más. El polen de todas las flores son pa' mí muy perjudiciales, pero el polen de barruén con a mí me sienta de puta madre. Que me gustan a mí las flores, pero a mí dentro de mí, mi dios de lujo asomí, religión y el ventolín. La gente se estornuda, todas comienzan a decir, ya están aquí, los que sepan a la depresión. Ya están aquí, los que sepan a la depresión. ¡Pito, pito! Enterando que en el jurado, mi carrito me tiene debole, ya me lo estoy yo imaginando. Los que se jactan de hachipelí, se levanta todo el teatro, no me con droga, hacerme el favor. No os habéis metido en el tipo, el acento no es capitano, no ve aquí ningún producto. ¿Qué coño va a haber producto, ni que tuviera el hipercón? Resulta que es un lito, un tío que tenía que estar, tiene un ojo pa' barbate y otro mirando a Portugal. El que encuentra todos los puntos, va, ven quien pasa y quien no pasa. No se confunden, pues el mío que un ojo cuenta y otro repasa. ¿Qué? 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 La gente se estornuda, todas comienzan a decir, ya están aquí, los que se jactan de hachipelí, ya están aquí, los que se jactan de hachipelí. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, pues ahí hemos visto esos dos cumples y ese estribillo, un estribillo que seguramente este año en Mérida sean de los que canten todas las personas, que se acerquen al concurso de Chiricotas y Compasas de Mérida y que lo vean... ¿Dónde se celebra, Paco? En el Palacio de Congresos y Exposiciones de Mérida. Antes se celebraba en el Teatro María Luisa, que es una cosita así como el Teatro Fallas, pero más reducido, más pequeñito. Pero empezarán este año en la remodelación, nos quedan todavía unos años por delante y se seguirá haciendo en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Mérida. De todas formas, los primeros foros desde el Gallinero, ¿no? Bueno, eso es bueno, ¿no? Pero bueno, también tengo que decir que hay personas que sí que lo conocían ya por el tema del ensayo general que hicieron allí los Pilinguis, pero bueno, ahora no, ahora les estaba cantando también más gente. Se nos olvidaba, ellos son conocidos en Mérida como la Chiricota de los Pilinguis, ¿verdad? Los Pilinguis, sí, allí cada agrupación tiene un nombre, siempre con el mismo. No como aquí, por ejemplo, se conoce a la agrupación quizás por el autor. Se cambia el tipo, pero no el nombre. Exacto, exacto. Pero también es algo que estamos tomando ahora y algunas agrupaciones como esta este año, por ejemplo, pues ya sí que se van a llamar en Mérida a los que se jactan de hachís. ¡Poporín! Mérida a los Pilinguis, sí, allí cada agrupación tiene un nombre, siempre con la agrupación de la agrupación de la agrupación. Y en la iglesia con mapito, y en la cama con viejosa, rapito. Yo sí sé lo que me pasa cuando el campo huele a flore, que no nos falte de nada, que no, que no. Este es su renuncio haciendo medicamento, ya tenéis la interacción, en caso de dudas, consultas un rato acéptico, el lobe. Otra que yo trae para la nariz, un imposibilidad, otra que yo soy, pa' los ojos, un polidio, idiofémini. Iris también para la nariz, natradio y el omega-3, hormona y de quina, total bien, si se gasta, uno de las fe. Para respirar traigo un aerosol, tengo ventolí, también un nebulizador, y para espaldarlo, sacarlo, traigo a que de gancho. Polistán, razones, urbas o fenóteros, traigo de coco. Para la nariz, palatón, incluso hasta para el polvo. Una más cariña, y un pañuelo de los bocos, pa' sobranme la nariz. Semillas, no las soporto, porque cuando se hacen grandes me cueste un huevo lo son. Que envidia la abeja para allá, como cojones lo hará. Tomará medicamento, nunca la vi estornudar. Y con las hojas en otoño otra vez. Por cabrea, se no cabrea, contra mi padre, no tiene alergia, que va. Pero es el que va del parque. De la homba sale el vino, de la flor la manzanilla, y de las flores y el junco hay los buenos del pescadilla. Dime hace una vía, una vía muy luna, nada más detectarme esto de la alergia, tuve que dejar hasta de trabajar. No veas qué disgusto, no veas qué desastre, no haberlo detestado nueve años antes. Trabajé de jardinero, en un invernadero, y de apicultor, sí, apicultor, cultivando tomate javi. Como tome la valeria, me metí a concejar, desde soy. Ahí me vieras tú con la rosa a la mano, me puse más rojo que la bombilla de un puticlú. Ni que hablar de la mil, en el barril de mi patrón. Guarantel, San Francisco de Asís, las maniobras en Guadarranque. Nueve meses de maniobra y no hubo cojones para cargar el tanque. ¡Vuelvo a tierra! Y al caer mi cara en una flor. ¿Qué pasa? Me puse más hinchado que el preservativo del hombre masa. Y picores por dos lados. Y sin poder me arrasca. Mi teniente, arráscame la frente. Mi coronel, arráscame el pie. Mi capitán, arráscame atrás. Mi cabo, ya se va, mi cabo. Ya se va, ya se va, ya se va, ya se va. Ya se va, ya se va, ya se va. ¡Vuelvo a tierra! ¡Vuelvo a tierra! Tras la noche fui a un concierto. Me acompañó mi mujer. Le empezó a traerle la alergia. Nada más del mar. Actuaban todos los flores. Casi en los salarios de manzanita. Luego el pulpo. Y pa' comprarme. Pa' casa ya no aguanto más. Esta situación no la podía aguantar. Pero al llegar a mi portal. Toda la tuna entera se puso a cantar. Y debajo de mi balcón. Gravelito. Vaya su emoción. Loco a la presión. Gravelito. Para llegar a casa. de alegría me siento tranquilo en la salida grita por mirar sin parar atrás tumbado el gatito la vecina en el sofá el gato que está tumbado encima no va a volver a casa ya verá el gato por la voz el gato por la voz el gato por la voz la voz la consulta que me quitan todos los mares y la hernia por segura a base de carnavales y narando a nuberita el cariño de esta tierra la maría que me da vida antes de la primavera recetas bien sencillas en un baño en la caleta andar por tu callecita respirando respirando con la freta aprende el test de mi vida esta noche aquí en el falla he cumplido nuestros sueños cantando sobre esta tabla la dosis de desplazamiento de tres por cuatro al día partillas de terreno que se toman en la cita mi corazón mi corazón se aceleran cuando te sientas a mi lado y mis ilusiones vuelan porque al fin ya te he curado porque al fin ya te he curado te he curado Gracias.